La biblioteca de la Universidad de Salamanca Los orígenes de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca se remontan a 1254, cuando el rey Alfonso X el Sabio reorganizó las escuelas que había creado su abuelo en 1218. En esa reorganización incluye la creación de una plaza, la plaza de estacionario, es decir, una persona de la ciudad, un copista probablemente, que pagado por el estudio se va a encargar de mantener las copias, los ejemplares que tenían que estudiar los alumnos de la universidad en buen estado y completamente corregidos. A mitad del siglo XV, los manuscritos y las especias de la Universidad de Salamanca abandonaron la casa del estacionario y se trasladaron a un lugar exclusivo para ellos. Es la primera biblioteca de la Universidad de Salamanca. Y esa biblioteca estaba en este mismo edificio de las escuelas mayores encima de la capilla. De la capilla dedicada a San Jerónimo. La antigua librería donde nos encontramos ahora fue construida entre 1509 y 1526. En 1749 la biblioteca fue restaurada y quedó tal como la estamos viendo ahora mismo. Es una sala, la misma que tenían en el siglo XVI, única, abovedada, y además a lo largo de toda la biblioteca vamos a poder ver la clasificación que los bibliotecarios ilustrados del siglo XVIII consideraban que tenía que tener una biblioteca universitaria. Entre otros elementos que tiene la biblioteca, la antigua librería actualmente, podemos destacar los libros redondos y gordos. Son las esferas celestes, terrestres o armilares que mandó comprar el escritor y profesor de matemáticas Diego de Torres Villarroel en el siglo XVIII. Junto a la antigua librería se encuentra una pequeña sala acorazada que ocupa el interior de la fachada plateresca. Esta sala está revestida de armarios del siglo XVII que representan aulas de la universidad, específicamente un aula de derecho canónico y un aula de teología. Y además también guarda el antiguo arca de la universidad, el arca medieval que tenía dinero antiguamente y luego se utilizó para libros prohibidos, pero siempre tuvieron que juntarse cinco personas cada una con una llave. La Universitaria de Salamanca es una de las principales bibliotecas españolas de fondo antiguo. Sus colecciones tienen diversas procedencias. Por supuesto, no nos podemos olvidar de todas las donaciones que a lo largo de los siglos ha recibido de sus profesores o de sus estudiantes, tampoco de las compras que a lo largo de los siglos realizó la propia universidad para cubrir sus estudios. Sin embargo, hubo tres acontecimientos muy importantes para el crecimiento de su fondo. Estos acontecimientos se produjeron entre los siglos XVIII y XIX. Primero, la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. El segundo acontecimiento es la clausura de los colegios. Salamanca tenía una veintena de colegios menores y cuatro colegios mayores, cada uno con su biblioteca y los mayores con una biblioteca especialmente rica. Esto es un dato que nos puede dar la medida de la importancia de la Universidad de Salamanca en el antiguo régimen, porque de los seis colegios mayores que tenía la monarquía hispánica, cuatro estaban en Salamanca. Y el último acontecimiento es la desamortización de Mendizábal. En ese momento, la biblioteca se convirtió además en biblioteca provincial y recibió los fondos desamortizados de conventos y monasterios de la provincia. Y gracias a ser biblioteca provincial, además de todo este fondo antiguo, empezó a recibir toda la producción bibliográfica de Salamanca, incluido el depósito legal. Salamanca